Música Dentro de mi no hay un vacío que se expande La deuda crece con el hambre Sigo buscándome, aunque no me halle Ganar el poder del mal, quedan pocos nobles Con el nudo en la garganta, mal presagio Estilo de vida corrosivo, como el ácido Escribo y lo tacho, maldrecho pero vivo Si es que tengo precio no se pagan efectivo Atando lazos afectivos Hoy en día quien no busca llenar un vacío Adicto a reflejar en un beat lo que vivo Distante y frío, a veces por varios motivos Prefiero ir a lo mío, cuidarme un poco y cuidar de los míos Estar tranquilo y en mi sitio lo que ansío Me inunda el silencio, la vida me sabe al tabaco rubio Ya, nada de suburbios Dentro de mi no hay un vacío enorme Las ganas de luchar se esconden Pa' que lamentarse si nadie me oye Cuando todo va mal, la carga pesa el doble La carga pesa el doble La carga pesa el doble